Es una discusión, un debate de larga data, en este sentido en el año 2016 se había trabajado y aprobado una adenda que se extendía hasta junio del 2019 mediante la cual las mismas empresas que venían prestando el servicio de transporte público iban a continuar con la concesión hasta fines de este mes, dentro de los próximos 16 días. En este sentido se hicieron diferentes presentaciones para poder elaborar una propuesta de pliegos definitiva que permita al Poder Ejecutivo Municipal realizar la licitación específica del transporte público de pasajeros. Se han realizado audiencias vecinales, se ha podido trabajar, lo cual nosotros felicitamos y festejamos que el Consejo Municipal, incluso funcionarios municipales y el propio Intendente hayan tenido la posibilidad de recibir de primera mano de cada vecino en los distintos barrios de la ciudad cuáles son sus requerimientos, cuáles eran los reclamos del sistema actual, qué es lo que pretenden o cuáles son sus ansias para el sistema de transporte público de aquí en adelante. En base a ello se trabajaron diferentes propuestas para establecer qué pliegos de condiciones generales, de condiciones particulares deben regir para poder llevar adelante la licitación pública. licitación pública que no se puede realizar hasta tanto no se encuentren pliegos aprobados por el Consejo Municipal. Nos encontramos en una situación límite, la concesión actual está llegando a su vencimiento pero no logramos obtener los consensos necesarios para contar con un proyecto de pliegos aprobado en tiempo y en forma. En este sentido, no estamos culpando a nadie, no estamos determinando responsabilidades, lo que nosotros estamos estableciendo es la necesidad de poder definir definitivamente qué pliegos vamos a utilizar para poder licitar el sistema de transporte. En estos momentos nos encontramos con dos posturas muy diferentes, nosotros observamos dos posturas muy diferentes dentro de los miembros del Consejo Municipal. Un sector que sostiene y que ayer lo ha ratificado en la Comisión de Transporte, que se ha convocado para tal fin, ha ratificado la necesidad de prorrogar por dos años más la concesión actual. Incluso uno de los proyectos establecía que se puede ampliar la antigüedad que deben tener las unidades, lo cual es permitir justamente que el sistema incluso empeore respecto a las condiciones actuales. Otro sector con el cual nosotros adherimos y estamos totalmente de acuerdo, plantea la necesidad de debatir rápidamente los pliegos, porque extenderlo dos años más va a implicar que nuevamente se dilate la discusión de pliegos, se dilate la discusión del sistema de transporte que queremos, y nos vamos a encontrar que en el mes 23 de esta prórroga, 24 meses, nuevamente en esta situación donde se necesita a través de debatir, aprobar pliegos, y vamos a encontrarnos nuevamente en una situación donde la ciudad no va a tener una respuesta definitiva a los problemas del sistema de transporte. Nosotros con este sector lo que planteamos es la necesidad de, a lo sumo, extender 90 días la prórroga, porque ya los tiempos no dan para licitar antes del 30 de junio, y que en los primeros 30 días de esta prórroga se pueda establecer la plataforma de pliegos definitiva que nos permita licitar en los próximos 60 días, luego de aprobar los pliegos, y que en 90 días justamente podamos contar con pliegos aprobados y realizar el sistema licitatorio correspondiente. Si luego de la licitación son las mismas empresas las que prestan el servicio, se presentan otras empresas, eso es otra discusión y forma parte de la apertura de una licitación pública. Nosotros no estamos atacando a nadie con el pedido de licitación, si lo que necesitamos es establecer un nuevo marco normativo que permita realizar nuevos contratos de concesión y que estos contratos de concesión justamente incluyan los requerimientos que nos han planteado los propios vecinos y los usuarios. Y de esta manera también logramos la continuidad laboral de los trabajadores de las distintas empresas, logramos cumplir con el marco normativo que pretende el vecino en cuanto al sistema de transporte y además cuando hablamos de nuevos contratos de concesión, también permite la exigencia en cumplimiento desde el principio de los nuevos contratos. Porque de otra manera, aunque se extienda por 24 meses, es muy difícil lograr el cumplimiento pleno inicial porque no estamos firmando nuevos contratos, porque no estamos incluyendo nuevas exigencias y entendemos que la licitación pública es la forma más transparente y que tiene el resguardo jurídico necesario para poder plantear las exigencias que la ciudadanía de resistencia hoy ha manifestado tanto a los concejales como al propio intendente y como lo plantea diariamente cada vez que va a esperar un colectivo en alguna parada, que va a esperar bajo alguna garita y que tiene demoras y que tenga un colectivo que no tiene las condiciones necesarias porque ya ha superado la antigüedad óptima para el sistema y que nos vamos a encontrar con un vacío legal en cuanto a exigencias requisitorias y demás cuestiones. Este martes debería tratarse alguno de los dos proyectos en el seno del Consejo Municipal. Ya se iba a tratar el martes anterior, dado que existen posturas diferentes, se convocó el día de ayer a Comisión de Transporte, no se ha abordado un acuerdo, al menos nosotros no hemos observado un acuerdo entre las diferentes partes. No sabemos qué puede llegar a ocurrir el martes en el seno del Consejo Municipal, con lo cual entendemos que esta situación va a seguir de la misma manera.